Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Mi Familia y la Granja. Hoy vamos a preparar, yo creo que unos taquitos. Aquí tenemos una col. Súper bonita. Entonces vamos a cortarla y para aprovecharla, pues vamos a hacer unos taquitos. Vean que linda está. Y también de paso pues les vamos a dar unas ojitas a nuestras gallinas. ¡Súper bonita! ¡Súper bonita! ¡Súper bonita! ¡Súper bonita! Y pues vamos a lavar nuestra col para utilizarla. Aquí también ya tengo unos tomatitos listos para prepararlos. ¡Súper bonita! ¡Gracias! Bien amigos, pues vamos a iniciar con la preparación de nuestros tacos. Para esto, pues vamos a necesitar quesillo, que también le llamamos queso Oaxaca, ¿verdad? Aquí en nuestro pueblo, en nuestro Oaxaca, le decimos quesillo. Vamos a ocupar queso, este queso también es de acá del pueblo, mayonesa, nuestra col, nuestros tomates y un poquito de aceite para freírlos. Así que, vamos a iniciar y vamos a acelerar todo esto para que sea súper rápido. Vamos a prendernos nuestro sartén y nuestro comalito. Este comal, pues vamos aquí a calentar nuestras tortillas. Vamos a poner a calentar nuestras tortillas. Esto es importante para que no absorban mucho aceite a la hora de freírse. Aquí ya tenemos el quesillo. Lo vamos a desmenuzar, pero en trozos un poquito larguitos y no tan pequeños. Porque vamos a hacer unos tacos de quesillo. Así que va a ser súper, súper rápido. Ponemos nuestra tortilla. Volteamos, que ya estén calientes nuestras tortillas. Y ya terminamos de calentar nuestras tortillas. Ahora nos vamos directo a la mesa. Mesa de preparación. Y como están calientes las tortillas, va a ser súper rápido. Miren, es del tamaño prácticamente de lo que es la tortilla. Un poquito menos. Porque a la hora de freírse, si no el quesillo va a salir escurriéndose de los lados. Y eso es lo que no queremos. Ya aquí tenemos listos nuestros taquitos que vamos a freír. Y aquí tenemos nuestra sartén ya caliente. Entonces vamos a agregar un poquito de aceite. Como es para freír, pues va a ser un poquito generoso, pero no mucho. Miren. Y vamos poniendo del lado donde se agarra la tortilla. Es lo que vamos a poner hacia abajo. Porque en este caso no estoy utilizando palillos. Y aquí con ayuda de la pinza, pues vamos a voltear. Miren. Volvemos a girar. Vemos que ya estén. Aquí algunos de ustedes pueden darle la cocción que ustedes deseen a un poquito más blanditos o ya bien, bien doraditos. Y aquí ya están listos los tacos, así que vamos a apagar. Ponemos el sartén de tal manera que se escurra el aceite para que podamos servir. Cuando se escurren, vamos a iniciar con nuestra col. Vamos a rallarla o picarla. Ahora vamos a cortar en rodajas el jitomate. Servimos nuestros tacos en nuestro platito y vamos ahora sí a decorarlos. Y con ayuda de una espátula vamos a ponerle su mayonesa. Vean qué rico se está viendo esto. Vamos a ponerle nuestra col del huerto, directa del huerto. Está súper deliciosa. Vamos a ponerle unas rodajas de jitomate suficiente porque aquí nos gusta bastante. Y ahora sí le vamos a poner el queso. Como tenemos nuestras manitas limpias, también lo pueden hacer con las manos. Y aquí también tenemos una salsita que preparé. La guardé en un botecito. Y miren, le podemos poner esta salsita con chile costeño. Que también ya lo producimos aquí en la granja. Y vean qué delicioso está esto. Ahora sí vamos a degustar. A mí, en lo particular, estos taquitos me encantan. Y vamos a saborearlos. Buenísimos. Buenísimos. Bien amigos, espero que les guste la receta. Muy sencilla, muy práctica, deliciosa. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Muchas gracias y muchos, muchos abrazos.